este es un mensaje de la daniela del futuro a la daniela del presente no lo hagan no lo hagan hola qué tal cómo están bienvenidos al canal de un nuevo vídeo el día de hoy se me ocurrió probar a ver si este truco que encontré en pinterest funcionaba resulta que esta persona que en el vídeo nos muestra cómo reduce la imagen de un sello de stamping es decir yo levanto con el sello cierto dibujo de stamping y si yo estiró el sello y lo pego encima con el otro sello resulta que esto se reduce de tamaño la cuestión que dije bueno vamos a probarlo así que es malte con este color lila hermoso de city a aplique la capa de top coat para que si salía mal bueno podía borrarlo yo ahí venía toda tranquila emocionada diciendo si vamos a explicarles una nueva técnica pero pasaron cosas en el medio que ahora verán resulta que acá traigo uno de mis sellos de stamping que por cierto tengo varios o tenía varios ahora para ver cuestión lo limpio que quede todo hermosamente divino elijo el diseño que voy a pasar de esta placa la 186 de wendy stamping que por cierto si quieren comprar en guantes también tiene unas placas espectaculares así que bueno levantó acá hermosamente el diseño salió en falta un pedacito pero dije no importa no importa cuestión ahí vemos que en la unidad tenemos estampado ya el tamaño original y ahora vamos a empezar con el truco ella lo pone sobre algo un palito y yo estoy usando la no 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 ustedes vieron acá de pasar no bueno se acaba de empezar a como abrir todo el sello ahí se los muestro y yo dije dios mío que estoy haciendo bueno acá ya perdí un sello vamos con otro agarre este otro y estoy probando a ver si se va a estirar bien porque encima fíjense que esté más chiquito no sé ni cómo agarrarlo para hacer esto pero bueno seguimos lo limpio de vuelta porque lo acabo de manosear aunque ahora lo veamos ya otra vez o sea como que no tiene mucho sentido esto pero bueno intentamos otra vez y entonces yo intento estirarlo y ahí tengo el diseño puesto y cuando lo pasó y cuando lo pasa y bueno no pasa que le pasa a esto que no se pasa de uno a uno entonces digo bueno para algo está fallado se me cayó todo respira profundo daniela respira profundo vamos a volver a intentarlo vamos de nuevo entonces limpiamos la placa levantamos de nuevo el sellito y otra vez lo que no se pasa porque no se pasa si en todos los sellos se pasa de uno a otro es una técnica muy común para dar vuelta el estampado pero dios mío vamos de nuevo raspo otra vez después de limpiar la placa levanto con el sello vamos de nuevo esta tiene que salir tiene que salir estiro todo lo que puedo y tuqui no se pasa no se pasa qué es lo que le pasa esto vaya uno a saber vamos a hacer una prueba técnica a ver si el problema está en que entre sello y sello no se pasa el diseño pero efectivamente si se pasa pero la sumada lo que lo pone todo si se pasa o sea porque cuando lo hago de la otra manera no se pasa no lo sé porque acabo de mostrarles que si se pasó otra vez limpio la placa pongo el material arrastro para limpiar levantó con el bello sello y ahora vamos a hacerlo al revés de o sea son los mismos que antes pero fíjense que lo único que hice fue cambiar el sello del que voy a pasarlo hacia el otro y estiro y miren esas burbujas y cuando lo paso se pasa pero se pasa roto de todas maneras fíjense que se redujo así que ahí punto para mí un punto para el sello de stamping a debatamos eso en los comentarios como de nuevo funcionó pero qué pasa me quedó cortado entonces otra vez lo paso y tú y tú y tú y tú y ahí quedó no otra vez no ya no de nuevo no otros ellos vamos a la basura pero se redujo se redujo lo logré lo logré se redujo fíjense lo logré pero rompió 800 sellos de stamping a ver si se pasa acá porque si no ahí está listo lo logré a ver el truco funciona sí pero a costa de que a costa de qué decime vos qué opinas en los comentarios si probarías este truco después de ver todo lo que me sucedió dale un me gusta porque yo me arriesgué me la jugué y gasté muchos de ellos de esta pila en esto compartí este vídeo para que nadie más pruebe a hacer esta locura que te arruina todos los sellos nos vemos en el próximo vídeo chao